a Coco Cuadrelli, tandilense él, Coco Cuadrelli, y a Micaela Boudrini. Espero haber pronunciado bien, si no ahora ellos me lo corrigen. Coco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien vos, Claudio? Bien. Preséntate. Para los que no te conocen, algunos deben decir ¡Uy, Coco en la radio! ¡Coco en la tele! Contanos un poco, bueno, primero, ¿qué hacías acá en Tandil y qué te fuiste a hacer a Australia? Bueno, yo en Tandil estudiaba en la UNICEN y trabajaba en la UNICEN. Pero ya hace cuatro años me fui a viajar por el mundo, a recorrer. Y, bueno, encontré en Australia un lugar donde podía venir a juntar ahorros por las visas que permite el país este de visas de trabajo, a hacer ahorros para poder seguir viajando. Y, bueno, acá estoy en Australia y, bueno, con todo esto de la pandemia del coronavirus, estamos medio preocupados y medio encerrados. Bueno, ¿cuál es justamente el panorama que están viviendo? Bueno, ustedes están intentando salir justamente de Australia, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ahora es medio rara la situación porque acá en Australia hay ya como 2.000 casos de coronavirus confirmados. pero el gobierno no está tomando muchas medidas, todavía no estamos en cuarentena, pero sigue y sigue creciendo el número de contagiados. Y lo que está pasando es que las aerolíneas comerciales, las principales aerolíneas que teníamos para volver a Argentina, que son Air New Zealand y cuantas, ya no están operando. Y la que nos queda es la TAM, pero tampoco nos asegura que podamos llegar a Argentina. Y hay muchos vuelos cancelados y muchos chicos que están varados en muchos aeropuertos. Bien. ¿Y quién te acompaña, Coco, ahí? A ver, una compañera que sabe mucho de turismo, de viajes, y que por ahí en este momento también es importante. Presentánosla, por favor. Hola. Me presento. Mi nombre es Micaela Bonorino. Bonorino, ahí está, dale. Mar Platense, agente de viajes por muchísimos años en Mar del Plata. ¿No sería el mejor momento ahora, Micaela, para vender viajes? No, sin dudas. Sin dudas, venimos de unos años un poco complicados en la industria, y ese fue un poco el motivo que me inició a viajar. Hace un año y medio arrancamos a viajar con mi pareja, estuvimos en Nueva Zelanda y ahora estamos en Australia. situación parecida a la de Coco. Estamos acá para trabajar, para ahorrar plata y seguir viajando. La situación que estamos viviendo está complicada en todos los aspectos. Por más que todavía no estamos en una cuarentena oficial de parte del gobierno y la gente hace vida normal, y hay muchos casos y muchos contagios, sí se empezó a sentir en la cuestión laboral. El mercado laboral está muy cortado y cada vez más somos los argentinos que estamos acá con visas de empleo, visas de estudio y visas de turismo inclusive. Pero bueno, cada vez más son las personas que se encuentran en situación de desempleo en uno de los países más caros del mundo para vivir. Correcto. Y ustedes básicamente han intentado de algunas maneras distintas de tratar de allegarse, de acercarse a la Argentina. ¿Cómo ha sido este derrotero? A ver. ¿Cómo ha sido este derrotero? Complicado. Bueno, sucede lo siguiente. En verdad, como decía Coco, hay líneas aéreas que conectan la zona de Oceanía con Argentina. Las principales son Air New Zealand porque vuela con un vuelo bastante directo y cuantas de aviación. Ambas dos dejaron de operar. Una dejó de operar el 30 de marzo y una dejó de operar un poco antes por tres y seis meses. Con lo cual, no solo hay muchos pasajeros varados de estas líneas aéreas que ya se encuentran en situaciones complicadas acá por no poder regresar y no haber tenido soluciones para estos casos, sino que al darse de baja a estas dos líneas aéreas, la conectividad que nos queda con Argentina es muy limitada. Tenemos LATAM y Qatar Airways. Y en este momento no estamos encontrando pasajes hasta mayo. Entonces, es desesperante pensar que hasta mayo no vamos a poder llegar al país cuando hay mucha gente que con la situación laboral se les complica para vivir acá. Correcto. No hay cuarentena todavía obligatoria, nos decían, pese a la cantidad de infectados que hay. Cosa rara, no se ha tomado del todo conciencia por parte de las autoridades de Australia. ¿Qué piensan al respecto? No sé, la verdad no entendemos bien por qué lo están haciendo. Siempre los argentinos que llegamos a Australia nos sorprende porque es un país donde todo funciona, si se puede decir así, y donde tienen siempre como las reglas muy claras, la gente respeta mucho las reglas. Y esta vez, no sé, el gobierno no está haciendo mucho. Yo creo que el motivo puede ser que no quieren que pare la economía, porque venimos de unos incendios muy importantes en el verano, que paró bastante la economía. Y creo que puede ser el principal motivo, pero no se entiende muy bien. Y nosotros estamos en la ciudad de Sydney, que es uno de los focos de mayor infección, que ya hay más de mil contagiados. Y la vida sigue normal. Hace poco, hace menos de una semana, la playa estaba llena porque fue un fin de semana con mucho sol. Y esas fotos de la playa llena salían todo el mundo diciendo que la gente no respetaba la cuarentena, que era mentira porque no había cuarentena. Y ahí lo que hizo el gobierno fue prohibir que la gente vaya a la playa, pero no prohibía que la gente vaya a los restaurantes, a los bares, el transporte público siga funcionando. Entonces, como que están tomando medidas a medias como para no quedar mal internacionalmente, pero no están haciendo algo muy serio. En cuanto al panorama allí, ¿cuál es la cantidad de fallecidos, si es que ha habido por allí en ese país? Ese dato no lo tenemos. No son tantos, venimos con 2.000 casos, o sea, creciendo abismalmente. Hace una semana y media estábamos en 300 casos, o sea, que ha crecido abismalmente últimamente. Pero no tenemos el dato de los fallecidos. A ver, espera que voy a fijar si me lo pueden averiguar. No hay problema. De esos 2.000 casos que dice acá Mica, casi 1.000 son de la ciudad de Sidney o de los alrededores de Sidney, que es donde estamos nosotros y donde está quizá la comunidad de latinos más grande. Correcto. Coco, ¿qué familiares tenés aquí en la Argentina, aquí en Tandil particularmente? En Tandil tengo a mis dos padres, a Silvia y a Ricardo. Bueno, me imagino que estarás en contacto con ellos, digamos. No necesitan del medio de comunicación ahora para saber que estás bien. Sí, sí. Sí, no les dije justamente que vamos a salir al aire para que no se asusten, porque capaz que empiezan a escuchar las noticias malas y después cuando hablo por privado pinto un poquito más color de rosa las cosas. Está bien, pero de todas maneras contanos un poquito cómo, digamos, cuáles son los pasos que ustedes están dando dentro de Australia. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Se están moviendo? ¿Están quietos? Siempre pensando, viendo la posibilidad del tema de poder volver a la Argentina. Pero dentro de Australia, ¿cómo se están moviendo? Bueno, esto es muy nuevo porque en verdad los cambios se dieron como día a día, como a nivel en el mundo, como fue cambiando este panorama y esta pandemia. Nos empezamos a organizar los argentinos que estamos acá, estamos en contacto, armando redes, intentando sostenernos, pasarnos información. Tenemos grupos de WhatsApp de quienes están parados en Chile, quienes tienen pasaje, quienes no tienen pasaje. Intentamos, ahora estamos empezando a organizarnos para viralizar videos de la situación que estamos viviendo acá y dar conciencia de que a medida que la economía inevitablemente se va a parar y toda esta gente que vino con visa de trabajo y visa de estudio va a estar económicamente muy complicada para solventarse acá y es por eso que necesitamos ayuda para poder volver a Argentina con vuelos que sean para repartirnos, aunque no sean con la aerolínea nuestra, porque Aerolíneas Argentinas no tiene la ruta de Sidney a Buenos Aires. Nuestro objetivo es viralizar videos de las situaciones que vivimos acá para que el gobierno quizás pueda hacer un acuerdo comercial con la TAM o con Qatar, que son las líneas aéreas comerciales que aún vuelan, para ayudarnos a volver a casa. Obviamente de una manera ordenada, sabiendo cuál es la situación sanitaria de nuestro país, las medidas que toma nuestro gobierno. Obviamente que nosotros queremos cuidar a la población que vive allá, no pedimos algo desesperado, nos queremos organizar, estamos intentando saber los casos de urgencia para que tenga prioridad esos casos, sí, tenemos pasajeros de mucho riesgo en este país que necesitarían volver, pero la idea es organizarnos entre todos, sostener la situación y buscar soluciones. Tenemos el caso de un chico, ¿te acordás el apellido de Gastón? Bueno, tenemos un caso de un chico de Tandil, se llama Gastón, que está en Brisbane y también está muy complicado, es un chico que llegó y tuvo un accidente, ya lleva como 7 operaciones, y cuando estaba por volverse a Argentina, pasó que le cancelaron el vuelo también con el New Zealand, no se lo reembolsaron, y está a la deriva, le debe mucha plata al Estado, y está ahora pasando de casa en casa, hay gente que lo va alojando en Brisbane, pero a la vez nadie lo quiere alojar porque es, entre comillas, un extraño, nadie sabe si tiene coronavirus, la gente está muy paranoica con todo eso, así que bueno, es un caso, ¿cómo se llama el chico? Acá lo tengo, Gastón Payo. Gastón Payo de Tandil, también tenemos un video de él también para viralizar, que es un chico que está muy complicado. Necesitamos, sí, es una de nuestras prioridades, que Gastón reciba ayuda. Correcto. ¿Cuántos son los argentinos, cuánta la gente aquí de nuestra zona aproximadamente, que, bueno, ustedes tienen contacto habitualmente, que están en esta situación que ustedes plantean? Mirá, acá en Australia nosotros estábamos recién con el MICA haciendo como un cálculo, y no tenemos la ciencia cierta de la cantidad de argentinos que hay en Australia, pero con todos los visados, y el hecho de que los argentinos sacamos muchas veces visados con otros pasaportes, como los europeos, creemos que hay alrededor de 3.000, 4.000 argentinos, puede haber acá en el país. En el país. En este momento comunicados a través de WhatsApp y empezando a organizarnos, tendremos unos 400, 500. Pero estamos seguros que una vez que empecemos a viralizar videos, mucha gente más se va a comunicar con nosotros para pedirnos ayuda y para sumarse a la causa. Bueno, nos quedamos... Sí, perdón, adelante. No, perdón, que mismo en el barrio donde vivimos nosotros, que se llama Bondi Beach, en Sydney, tenemos grupos de WhatsApp de argentinos, y tenemos dos grupos que están llenos los dos, así que hay como 250 personas en cada grupo, más la gente que no está, somos muchísimos argentinos. Somos muchísimos. Bien, por favor, reiterennos el nombre, a ver si tomamos bien el apellido de Gastón, Gastón Payo, entendimos nosotros, P-A-Y-O... Exactamente. Bien, bien, bien. Después vamos a pedirles por privado algún otro dato, para ver si nos podemos comunicar con él y podemos dar una mano. Si no me equivoco, Gastón anduvo por Tailandia también, ¿no? Sí, es un chico que está hace varios años viajando. Exactamente. Y en este momento, bueno, me acaba de comentar Mika, pero le dé mucha plata al Estado, como 50 mil dólares, me habéis dicho. Sí, Gastón, con estos problemas médicos que tuvo, el Estado en Australia, como sucede en otros países, te da el servicio médico, pero después cobras una deuda que tenés que devolver, porque la medicina no es gratuita. Gastón ingresó siete veces a cirugía, y si bien los médicos lo están ayudando y no están cobrando sus servicios dentro del quirófano, tiene que pagar gastos de hospitalización, medicación, y son casi 50 mil dólares. Sí, y encima de eso, Air New Zealand lo dejó varado, tenía un regreso el 23 de marzo para volver a Argentina, le cancelaron el vuelo y no le dieron la posibilidad de volar con otra línea aérea. Bien, 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 bien. Bueno, muchísimas gracias chicos, estamos en contacto, ojalá que todo vaya bien y que de acá en más la cosa mejore, que puedan volver, y bueno, quedamos a disposición humildemente para lo que podamos hacer desde acá. Muchísimas gracias. Es un montón. Es un montón, sí, es un montón, gracias. Gracias chicos, lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo desde Australia, desde Australia. Coco Cuadrelli, Tandilense él, Micaela Bonodrini, Mar Platense ella, Coco y Micaela, bueno, ahí desde Australia contándonos lo que están pasando. Gracias Gonzalo Rotonda, que Gonzalo nos acaba de pasar.